Bienvenidos. Les invitamos a conocer el valioso mundo del cuidado de la mujer, porque en GumanCare lo más importante eres tú. GumanCare es una institución de salud creada para la atención integral de la mujer en todas las etapas de su vida, brindada con calidad y dedicación. Su salud estará siempre en manos de profesionales reconocidos por su vocación de servicio personalizado, trabajo en equipo y actualización continua. En GumanCare contamos con alta tecnología de servicios de ecografía ginecológica y obstétrica, monitoreo fetal, pruebas de bienestar fetal intraútero, laboratorio clínico completo y laboratorio de andrología, laboratorio de screening bioquímico de síndrome de edad, colposcopía y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual y detección del virus del papilón humano y además tratamiento de la pareja infertile. Usted sabe como yo que las mujeres necesitamos una atención muy especial y personalizada. Es por eso que damos seguimiento a la mujer desde su infancia, paso por la adolescencia, llegada a la edad adulta, menopausia y tercera edad, garantizando así un cuidado integral. La etapa más bella para la mujer es el embarazo, esa pequeña vida que está por llenar de alegría a toda la familia. En GumanCare cuidamos todos los detalles que requiere una futura mamá. Nuestro funcionamiento está enmarcado en el prestigio, la investigación, la docencia y la tecnología, siempre manteniendo el respeto y la seguridad de las personas que depositan su confianza en nosotros. Para ofrecer estos servicios disponemos de amplias y modernas instalaciones y contamos con equipos de alta tecnología. Muchas gracias por conocer más de nosotros y dejarnos ser parte de su familia. Porque en GumanCare lo más importante eres tú. GumanCare 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 GumanCare